La Pascualita Dicen que, cuando la noche cae y ya no hay ni un alma que la vea, cobra vida una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita. Se trata de un maniquí que desde hace casi 90 años recorre la popular, la tienda donde de día es exhibida. ¿Conoces su historia? El 25 de marzo de 1930, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de La Chonita, más tarde conocida como La Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con su dueña. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada. Según el registro, La Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien, en ese entonces, era encargada de la tienda de ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Aquí te compartimos una de ellas. La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas. Algunas de ellas sostienen que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de Porto Imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para que, de esa manera, poder verla hasta el final de sus días. En 1967, los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso, y hasta la fecha, las habladurías no se han confirmado ni tampoco desmentido. Lo inquietante es que el supuesto cadáver es usado para exhibir vestidos de novia y la tienda se ha convertido en el hogar de Pascualita. Los detalles del maniquí son tan reales, pues se observa claramente que su rostro tenía ciertas arrugas y sus manos tenían incluso hasta huellas dactilares. Con el paso de los años, hubo cambio de dueños, pero Pascualita sigue en el mostrador de la popular y se volvió uno de los grandes atractivos de la ciudad. Si está en Chihuahua, no olvide pasar por la famosa tienda y ver el cuerpo de la mujer con casi 90 años de fallecida. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Si te ha gustado la leyenda, regálame un me gusta o cualquier reacción. En la sección de los comentarios, cuéntame si crees que realmente el maniquí de Chihuahua se trate del cadáver de una mujer embalsamada por su propia madre. Me interesará leerlos. Me despido, yo soy Maquita y volveré con más leyendas del mundo.